Hay una red en los consulados, son las veterinarias para la salud, creo que es el instrumento más amplio que tenemos en este momento de protección a nuestros con nacionales allá, y los que lo han utilizado son 440 mil al día de ayer. La cuestión que usted menciona es un punto central y siempre lo será como una preocupación de México respecto a la vida cotidiana de las y los mexicanos en Estados Unidos. La instrucción que hemos recibido por ahora del señor presidente de la República es que estas ventanillas sigan abiertas, que los consulados estén funcionando virtualmente para respaldar directamente a quien lo necesita. Nuestra ocupación principal en este momento, y con esto cerraría este pequeño o breve informe, son dos cosas. Una es los que están contagiados, necesitamos darle seguimiento, que a esta fecha, le voy a dar el número exacto en un momento, son 250, la mayoría en Nueva York, son 101 en Nueva York. En segundo lugar, Texas, con 67, el último reporte que les había yo dado, California en segundo lugar, ahora es Texas, y en tercer lugar, California, con 17. Debo decir que las autoridades locales en general en Estados Unidos han actuado de manera muy consecuente asumiendo que deben proteger a quienes trabajan o viven allá, es el caso en Nueva York. Debo decir que el alcalde y sus colaboradores han estado muy cerca al consulado y hemos podido apoyar a muchísimos mexicanos allá. Muchas gracias.